hola que tal como están tecnoplayeros espero que se la estén pasando a todo dar yo soy tu amigo juan pi estoy aquí de nuevo para saludarte ya con otro vídeo y que creen que las calamidades técnicas no paran en el canal no sólo primero se descompuso el laptop aso sigue haciéndose wey no hubo respuesta y dije bueno empecemos a editar con el galaxy s 22 ultra ya estaba solucionado el problema y ahora llega y si con más de una semana y media ya casi sin internet si ha sido totalmente frustrante no tenerlo de verdad que se extraña el internet cuando no lo tienes ya para más me acabé los datos de mi plan y pues no he podido subir los vídeos aunque ya están editados ya están todo pero pues obviamente no ha habido como no se ha parado por acá el técnico de isi ojalá que por ahí alguien ve el vídeo y nos manden uno pero bueno si estás viendo el vídeo es porque ya encontré alguna manera de subirlo en casa de alguien o en alguna cafetería o algo donde me fui a volar el wifi y pues ya lo estás viendo y además hoy es un vídeo muy muy padre porque vamos a tener un dispositivo que la verdad yo ya tenía ganas de tener esta marca en el canal la había visto por años anunciada en aliexpress y siempre le quería entrar pero si no qué onda cómo va y hacen computadoras tabletas monitores muchas cosas interesantes no hacen smartphones pero si tienen varios dispositivos muy muy llamativos y a precios pues bastante accesibles estoy hablando de la marca teclast ahorita regresamos y bueno ya corregido tantito aquí el desorden que se armó ahora sí continuamos y la marca que te digo es esta teclast ellos no hacen smartphones creo pero hacen varias cosas interesantes y siempre me ha llamado mucho la atención porque tienen buenas características a buenos precios y la verdad en las fotografías la calidad se ve bastante decente aunque bueno de una foto a la realidad siempre nos pasa como el meme no expectativa realidad esperemos que en este caso no sé así y salga bastante buena no sólo compré esta porque de hecho necesitaba una tableta y vi dos a buenos precios la otra es de otra marca ya la veremos más adelante en otro vídeo a ver qué tal nos van pero en este caso esta me llamó muchísimo la atención aunque aquí diga t-pad el modelo exacto es la p30 air de 10.1 pulgadas esta la compré obviamente como dije en aliexpress con la tienda oficial que este class global direct store y me costó ya con envío por cerca de 234 dólares que son como 2700 pesos mexicanos ya con el envío por correos de méxico obviamente afortunadamente llegó y llegó bien tranquila sin que cobrarán nada la versión que viene es de 4 gb de ram 64 de almacenamiento tenemos versión global bien en idioma español tendrá actualizaciones y además tenemos este ranura para ponerle sim por lo que vendrá con 4g y bueno normalmente esas tabletas que vienen para sim son un poquito más caras así que vámonos directo a por cierto no te lo dije me llegó en tan sólo 17 días un envío bastante rápido bastante bueno ahora sí vámonos a ver que hay adentro de la vamos a ver un poquito de malabares para que quepa todo en lo que es la pantalla porque bueno ya el tripié no sube más me parece y esperemos pues que quepa todo y como ves esta es la caja la verdad bastante padre el cartón es de muy buena calidad totalmente blanca que nos va a decir teclas t-pad acá abajo también teclas por los demás costados igual por la parte de atrás un poquito de información y se ve pues bastante presentable no se ve una caja de una marca de esas baratas y de mala calidad vamos a abrir aquí algo que me gustó mucho de la caja es esto viene bastante bien protegida hemos que traer como una espumita aquí un boletileno para protegerla en el viaje y se no se vaya a caer más después tenemos la tablet que viene embolsada que también viene a los costados con este protector bastante cultivo bastante protegida tenemos cartoncito acá vamos a tener los manuales que pues vienen en varios idiomas incluido el español de este lado vamos a tener el cable de carga que será de usb a usb tipo c con la parte de aquí en color monado un cable pues bastante grueso esperemos que tenga una buena carga después tenemos acá la herramienta para extraer los sim que como vemos tiene una punta bastante larga se me hace que o así que donde va la herramienta o en la bandeja debe estar muy al fondo lo que es el mecanismo yector y por supuesto cubito de carga que es con postes americanos la velocidad de carga va a ser de 25 watts y se ve bastante bien al menos nos lo ponen considerando que samsung apple no quieren saber nada de cubitos de carga pues como ves tenemos bastante se me olvidaba no fue todo lo que me mandaron porque también venía esta bolsita donde venían de regalo unos audífonos de esta marca que dice está en algo así son puerto usb c y como ves son así tipo bastón y la verdad si les deja mucho que desear la calidad se sienten bastante bastante frágiles y también por supuesto viene un stylus de estos para moverte con mayor facilidad con lo que es la tablet y ser un poquito más cuestiones de productividad así que pues la verdad vienen bastante bien muy bien los cuates de teclas que te después se toman la molestia de ponerte uno que otro regalito acá obviamente pues vendrá la tablet pero esa la vemos ahorita a la hora de darle su repas tenemos aquí la tablet vamos nada más a retirarle la bolsita está donde viene y obviamente vamos a tener en la parte del frente una mica que tras que se retiran en dos pasos para que quede abajo otra mica de protección y también en la parte de atrás así que vamos a retirarla muy muy disimula muy suavemente y creo como que se quería aquí quedar también trae seguir a venir pegada a la otra mica pero bueno ya ahí está como ven se está despegando un poquito la mica de protección que queda acá atrás luego le voy a dar una repasada no se ve que sea precisamente una mica de buena calidad incluso puedes ver ahí como da como esas especies de reflejos como de rayas yo creo que igual se la voy a quitar más adelante también tenemos esta parte de atrás que bueno se quita con más facilidad ahí va donde pues viene la información y ahí está tenemos esta donde nos va a decir el modelo p30 air y todo lo demás creo que se le puede quitar pero pues no no se la vamos a retirar esa es la tablet como tal y vamos a darle ahora sí ya el repaso directamente en esta ocasión no obviamente no hay una funda que probarle así que pues vamos a ver directo ya la tableta y pues ahora sí una vez que nos demos desecho de los plásticos vamos a ver la tablet como ven yo tengo la de color gris es completamente mate pero aún así refleja bastantito la luz en la parte de abajo dice teclas en color blanco hasta con las letras chinas y luego la información parte superior derecha tenemos la cámara junto con el flash que como vemos la verdad se encuentra pues bastante al ras de lo que viene siendo la tableta ahí está no va a sobresalir mucho no espero mucho obviamente en cuanto a calidad de la cámara tenemos esta franja también de plástico aquí que lo más seguro es que es para mejorar la conectividad 4g de este costado nos vamos a ir que tenemos nada más en lo que es el primero de los dos altavoces porque tenemos sonido estéreo seguimos para arriba botón de encendido apagado subir bajar volumen y por supuesto dos micrófonos de este lado vamos a tener lo que es la bandejita para los nano sim vamos a ver ahí está y tenemos un paquete pues semi completo por decirlo así porque tenemos para una un sim o un chip que le llamamos en méxico y por supuesto la tarjeta micro sd o puedes elegir también dos sims si quieres traer dos teléfonos la bandejita no tenemos ningún tipo de gomita ni nada así que no tendrá la menor resistencia ni al agua ni al polvo bastante sencillita pero bueno tiene sus partes metálicas así que aguantará un poquito más tenemos puerto usb c tenemos el otro altavoz y por la parte de abajo solamente tenemos aquí un micrófono en lo que es el frente como puedes ver marcos pues la verdad bastante aceptables para el tipo de tableta y precio que tenemos en la parte de arriba vamos a tener una cámara frontal que también supongo que tendrá una calidad bastante deficiente pero pues me parece que está bien he visto tabletas con unos marcotes mucho mucho peores y bueno creo que se ve bastante bien pero qué te parece si vamos con las especificaciones de la tablet las especificaciones que tenemos son de un gama de entrada pero me parecen justas y aceptables para lo que estamos pagando por la tableta en lo que es la pantalla va a ser de 10.1 pulgadas tenemos un panel que va a ser ips pero alcanzamos a tener resolución full hd que me parece bastante bueno la relación de aspecto que tiene es de 8 quintos y no menciona realmente si tiene algún tipo de protección que obviamente no creo que lo tenga así que aléjala de los golpes para la potencia o el rendimiento eligieron a un ya viejo conocido y más que confiable como es el mediatek helio p 22 que es capaz de llegar hasta los 2 giga hercios viene fabricado en 12 nanómetros y se acompaña de una gpu que es la power brg 83 20 la configuración de memoria que puedes comprar es con 4 gb de ram 64 de almacenamiento y como ya vimos la podemos expandir mediante tarjeta microsd el software obviamente vamos a tener android en subvención número 12 la verdad viene bien actualizado aunque yo creo que hasta ahí va a llegar las cámaras en el sensor principal vamos a tener uno de 8 megapíxeles que supuestamente está firmado por samsung pero bueno también samsung llega a ser uno que otro lente pues bastante malillo y la cámara principal será de 5 megapíxeles pero en la cámara selfie será de 5 megapíxeles sin mencionar quién es el que fabrica excelente la batería será de 6000 miliamperios vamos a ver si es suficiente para semejante tableta y no tenemos una carga rápida como tal no especifican pero supongo que viendo el cargador que es de 12.5 watts supongo que la carga será de 10 watts la verdad como ves especificaciones bastante sencillas pero que son más que suficiente para quienes quieren algo para pasar el día a día en cuanto a las bandas no hay como tal una información oficial que yo haya podido ver acerca de cuáles bandas va a tener de las que pude ver supuestamente en méxico tenemos la banda b5 pero lo mejor será ponerle los sims que tengo yo y probarlo directamente de primera mano y bueno llegó el momento de las primeras impresiones y la verdad aquí digo hay que hacer derechos desde que la tomas por primera vez te das cuenta que se trata de una tablet económica de bajo costo pero eso no quiere decir que se sienta de mala calidad si se siente como una tablet de gama de entrada pero bastante bien hechecita bien armada la parte trasera incluso es de aluminio y como puedes ver lo que me gustó mucho es que es muy muy delgada se siente muy cómoda con los bordes cuadraditos es muy ligera también según la página pesa sólo 420 gramos mira con una mano es bastante fácil de manipular es algo que me gustó de la pantalla pues obviamente ese es el brillo máximo que tiene ahí como puedes ver no va a ser mucho pero habrá que verla en exteriores realmente para ver si puede ser utilizable o no pero en interiores me parece que se va bien los colores me gustan son un poquito más pálidos de lo que a mí me gustan pero la verdad se ven bastante agradables tenemos desbloqueo por patrón obviamente y facial con la cámara pero por lo que lo he estado probando no es muy bueno creo que es hecho sólo funciona en lo que es el modelo vertical así y la verdad pues no va a ser precisamente bastante bien hay que verlo ya con el uso en el día a día pero la verdad en general creo que es una tablet pues bastante buena la cámara te voy a dejar algunas fotitos aquí no la he visto todavía pero pues ya tú la verás pero definitivamente no creo que sea mucho yo creo que en cuanto a celulares quizás equipare a un celular de gama de entrada o incluso menos pero la verdad creo que es una tablet pues bastante aceptable por el precio que nos van a dar y pues bueno amigos eso fue todo ya en el desempaquetado de esta teclas p30 air una tablet de bajo costo y que yo creo que más que nada va enfocada principalmente a quienes nos gusta el consumo multimedia por la cuestión del tamaño de pantalla el sonido y la resolución el precio como te digo la verdad pues bastante económico de hecho creo que es de las más económicas que puedes encontrar en aliexpress claro de una calidad por lo menos que tienen una marca que las respalde porque hay otras 50 40 dólares que la verdad ni marca traen y que definitivamente no me atrevo ni les recomendaría que se atrevan a comprarlas pero creo que de lo más económico con un respaldo que podemos encontrar es esto yo la voy a estar probando unos 15 días 12 días más o menos y ya te estaré diciendo aunque te puedo decir que por especificaciones y al precio que tiene la verdad creo que puede llegar a ser una buena inversión y sobre todo ya que se acercan ahora las festividades navideñas y faltan un poquito más de tres meses aún creo dos meses y algo pero pues ya es hora de ir pensando también en los regalitos para los más pequeños y sobre todo de ir comprando ahorita que están más varas y pues aquí podemos tener una opción más o menos viable bueno eso fue todo ya en este unboxing si te gustó no olvides darle like al vídeo suscribirte dejarme tus comentarios o tus preguntas en mis redes sociales que ahorita por ahí en algún lado te van a aparecer y también por ahí te va a aparecer mi telegram por si quieres enviarme algún mensaje pronto vamos a tener ya también un número de whatsapp para que me puedan ahí mandar mensajitos y pues ahora sí sin más por el momento nos vemos en el próximo vídeo adiós